Bueno gente, ¿vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? Vamos, ¿eh? ¡Ya! Este es el universo de la Capitana Carter. ¿Esto es Capitán América 2? Claro, en el universo, ¿se acuerdan que en el final de Capitana Carter, el capítulo, ella llegó al futuro? Y bueno, y ahora está, creo que viviendo las aventuras... Sí, Capitán América 2 es esto. Y And the Winter Soldier. ¡Guarden el multiverso! ¡Opa! ¡Vamos, vamos! Vamos, T'Challa, Star-Lord. Ey, del universo Marvel Zombies nadie. Ni siquiera Spidey. Dios, Thor, te odio, Thor. Andate acá. Bueno, se viene. Vamos. ¡Oh, qué bueno! Me encanta cuando las batallas son así de creativas. No, ahí está, lo de Marvel Zombies, como les decía. Faltaban. ¡Oh! ¡Mirá eso! Wanda versus Ultron. Wanda Zombie versus Ultron. ¡Oh! Te absorbió todo. No, qué toma. Me encanta. Dale, Ultron. ¿Tenés todavía cinco gemas del infinito? Hace algo. ¡Oh! Él tiene su gema. ¡Oh! ¡Ew! Me había olvidado. No sé si se dieron cuenta que estamos hace más o menos 20 minutos de pura acción. No, la flecha de Sola. Lo van a vencer con Sola. ¡Oh! ¿Cómo voy a gozar cuando veamos a Ultron o a sus robots en Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Lo voy a disfrutar de una manera. ¡Oh! Sola venció a Ultron. ¿Quién lo hubiera dicho? Sáquenle las gemas. Rápido, rápido. Sáquenle todo. ¡Oh! El soundtrack de Killmonger es tan bueno, gente. Tan bueno. Ninguno de los dos tiene que tener las gemas. ¿Cómo? ¡Ay! La música es strange. La música es strange. Qué final, ¿eh? Qué final. ¡Ah! ¡Qué épico! ¡Ew! ¿Ew! 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 Ah, es una batalla... Una batalla random. Capaz es el universo... Del capítulo 3, donde murieron los vengadores principales. ¡Watú! ¡Vamos! ¡Ew! ¡Qué pedazo de capítulo! A ver si hay post-creditos. ¡Opa! ¡Ew! ¡Qué lindo final! ¿Me gustó? ¿Tarac? ¿Está viva esa persona o es un cadáver adentro? No, imagino que estará congelado o algo, ¿no? Bueno, gente. ¡Qué capítulo, eh! ¡Qué capítulo! ¡Qué capítulo! ¡Más épico! ¡Excelente final de temporada, eh! Me quedé loco. Ya les digo, me quedé loco. Fueron, creo que, 30 minutos de acción continua, sin descanso. Los guardé en el multiverso, fabulosos. No sé cómo van a ser en la segunda temporada. Imagino que van a intentar seguir un poquito la misma fórmula de todos los capítulos sin ninguna conexión. O casi sin conexiones. Aunque ya creo que para la segunda temporada, Watu va a interferir más. Ya es como, va a estar más canchero. Pero espero que para la próxima temporada los capítulos tengan más relaciones. Que algo que me bajaba el hype de Watif, lo único que me bajaba el hype, era que los capítulos eran sueltos. Y el UCM nos tiene muy acostumbrados a que todas las películas, todas las series, en menor o mayor medida, conecten un poco. Y eso era lo que Watif me bajaba un poquito el hype. Porque sabía que iba a concluir todo en el capítulo 8 y 9. Que ahí íbamos a ver una conexión un poco más grande. Pero, bueno, vimos todas las conexiones. Pero en el resto de los capítulos, la verdad, no hubo conexiones. Fue, salvo Watu alguna que otra vez que interfirió, pero no hubo. Pero espero que eso ya para la segunda temporada lo hagan un poquito mejor. Para hacerlo más interesante, digo. Y tipo que las postcréditos o el final de cada capítulo conecte con lo que es el próximo capítulo. Que eso, es el estilo Marvel, gente, a fin de cuentas. Es la manera que tiene Marvel de trabajar con películas y series live action. Y espero que lo hagan igual para las películas, para las series o películas que hagan animadas. Bueno, creo que la próxima serie es Hawkeye, gente, la serie del Dios Hawkeye. Si Dios quiere vamos a estar haciendo lo mismo. Pero estoy pensando en comprarme un gorrito de Navidad. Porque quiero hacerlo todo más épico por el Dios Hawkeye. Ya saben, si les gustó el video, le dan like, se suscriben y activan la campanita. Gente, porque What If terminó. Me dicen, ¿qué opinan? Y ahora sí quiero poner parte de nosotros. Yo me despido. No, ni tirándose la voz. No, ni tirándose la voz.